Con el auspicio de PTR, vívelo hoy, presentamos Quinta Visión Noticias. Querido puerto, futuro en calma, cara limpia y mirada clara, te quiero así, te quiero así, te quiero así. Quinta Visión Noticias Quinta Visión Noticias Vamos con los títulos, regresamos en un instante. Tras reunirse en la moneda con alcaldes y concejales y anunciar nuevas medidas, el presidente viajó a Quintero siendo recibido con manifestaciones. Detuvieron a cabecilla de banda que se dedicaba al robo de viviendas, engañando a sus víctimas y fingiéndose receptor judicial. En completa normalidad se realizó marcha de profesores en Valparaíso en el marco del paro de advertencia por 24 horas. Bien, conocemos a partir de este momento las noticias en detalle. El presidente Sebastián Piñera realizó visita a Quintero y Puchuncabí, comunas en que se encontró con protestas de grupos de vecinos. Un nuevo trato para Quintero y Puchuncabí a partir de la implementación de un plan de descontaminación anunció el presidente Sebastián Piñera durante la mañana de este martes, tras reunirse con los alcaldes y concejales de ambas comunas en el Palacio de la Moneda. Lo importante aquí no es mirar hacia atrás para identificar culpables. Nuestra motivación es que a partir de hoy día vamos a iniciar un nuevo trato, un antes y un después, en la forma en que el Estado de Chile protege la salud, el medio ambiente, la calidad de vida y el desarrollo de las comunas de Quintero y de Puchuncabí. Reunión que se abordó la emergencia ambiental que se vive en ambas comunas, producto de las últimas emanaciones tóxicas de empresas ubicadas en la zona y que han dejado más de 300 personas afectadas con complicaciones de salud, adoptándose además una serie de medidas como es la regularización del sistema de agua potable. Sabemos que muchos de los habitantes de Quintero y Puchuncabí no están conectados a la red de agua potable, sino que usan pozos que están contaminados, muchos de ellos con arsénico. Y tenemos una firme presunción de que ese arsénico puede ser la causa de la alta incidencia de cáncer que afecta a muchos habitantes de esas dos comunas. Y por tanto la limpieza del agua, la conexión a las redes de agua potable para poder certificar la calidad del agua, también es parte del plan que ponemos hoy día en conocimiento y en marcha. A lo anterior se sumará un sistema independiente y permanente de monitoreo que permitirá realizar mediciones no solo al aire, sino también en lo marítimo. Un sistema permanente e independiente de monitoreo del agua, del aire y del suelo. Hoy día ese monitoreo lo realizaban las propias empresas, hasta hace unos días atrás en que el Ministerio del Medio Ambiente puso un aparato que permite medir 120 gases en forma permanente y en forma independiente de lo que puedan hacer las empresas que están en la zona. Y además un sistema de monitoreo del borde costero, que sabemos que está contaminado con vertimiento de carbón y de hidrocarburos. Tras esta reunión, el presidente Piñera viajó a la zona, llegando primero a Quintero para dirigirse al hospital, donde fue recibido entre manifestaciones por parte de vecinos que expresaron su malestar por lo que se ha vivido. En el lugar visitó a quienes aún se encuentran hospitalizados, reforzando el anuncio hecho minutos antes en este ámbito, donde confirmó la instalación de un puesto de avanzada médico especializado y el mejoramiento del recinto hospitalario, entre otras. El hospital de Quintero requiere mejoramientos estructurales. Estamos analizando la posibilidad de aumentar su grado de complejidad. Pero de todas formas, vamos a reponer las redes eléctricas, que están muy gastadas, vamos a instalar las redes de oxígeno, vamos a fortalecer los servicios de farmacia y reparar las techumbres, que están muy dañadas en el hospital de Quintero, que es el principal hospital de la zona. Y además de eso, vamos a acelerar la construcción del CESFAM, que está en marcha en Puchuncabí, y vamos a iniciar la construcción de un nuevo CESFAM en Quintero. Luego el mandatario se dirigió hasta una escuela en la comuna de Puchuncabí, donde se reunió con representantes de la comunidad y autoridades, agregando que otras medidas serán un programa especial para los estudiantes que rendirán la PSU de estas comunas, para que no se vean perjudicados por esta alerta amarilla, y la solicitud a las empresas que reduzcan sus niveles de actividad y emisión por debajo de las normas que establece la ley. Mientras se continúa investigando las fuentes de emisión de los gases que han causado la actual emergencia ambiental. Añadimos a la nota que a las 7 de la tarde de este martes se terminó el trabajo del Comité de Operaciones de Emergencia, el COE regional. ¿Y qué señala el informe? Lo siguiente, se mantiene alerta amarilla y suspensión de clases. Se detectaron nuevas emisiones de hidrocarburos, aumentaron a cerca de 350 las personas que han consultado en el Hospital de Quintero con síntomas atribuibles a lo ocurrido, y a 14 aumentaron los fiscalizadores de la Superintendencia de Medio Ambiente. A propósito de las manifestaciones, hubo 3 detenidos por desórdenes. En otro ámbito, sección del OS9 de Carabineros detuvo a cabecilla de banda delictual que se dedicaba al robo de viviendas, engañando a sus víctimas y fingiendo ser receptor judicial. Simulaban ser receptores judiciales para engañar a asesoras del hogar quienes para prevenir pérdidas mayores accedían a entregar objetos de valor para resguardarlos del posible embargo. Se trata de una nueva estafa con la que se sustrajeron más de 50 millones en bienes materiales en las comunas de Concon y Viña del Mar. Tenemos algunos antecedentes del manejo de alguna base de datos respecto de números telefónicos fijos de los domicilios, en virtud de los cuales ganaban la confianza las personas que ejercían habitualmente como asesoras del hogar, y en virtud de eso señalaban las personas que participaban la necesidad de realizar el acopio de especies de valor desde los domicilios porque se iba a producir un procedimiento de embargo. La Fiscalía de Viña del Mar comenzó a recibir denuncias de este tipo de estafa en enero de este año para posteriormente iniciar una investigación que terminó con la captura de un individuo. Sin embargo, se investiga la participación de terceros, ya que el modus operandi hace suponer que los antisociales actuaban en grupo. Él no hacía todo en el proceso, en este caso en particular, tomaba contacto y concurría a retirar las especies desde los domicilios, pero se está barajando la teoría de poder involucrar o establecer participación de más individuos dentro de este equipo de trabajo, por decirlo así. Producto de las diligencias investigativas, se detuvo al hombre cuando iba camino a control médico, quien además tenía un amplio prontuario policial por los delitos de robo con intimidación, robo con violencia, receptación y lesiones. La detención se produce en base a una diligencia de vigilancia, seguimiento que tenía a cargo la patrulla con la investigación. Esto obviamente es previo mandato a judicial del juzgado de garantía de Viña del Mar, donde se logra ubicar en la intersección de calle 7 Norte con 21 Norte a este individuo, el cual se iba a hacer un control médico. Se estima que en total fueron cerca de 50 los delitos cometidos, mientras que el paradero de las especies sustraídas, avaluadas en cerca de 50 millones de pesos, permanece aún en materia de investigación. Ya lo destacamos al inicio de nuestra edición de noticias. Cerca de mil profesores de la región marcharon este martes por Valparaíso, manifestándose en el marco del paro nacional de advertencia por 24 horas. Caminaron por las calles de Valparaíso para hacer públicas sus demandas. Profesores de la región que en el marco de un paro de advertencia de 24 horas, manifestaron su preocupación y es que aseguran no han recibido respuestas de parte del gobierno. Nosotros tenemos que entender que la educación es un pilar solidario de una sociedad, pero también lo entienden los que tienen el poder económico. Y los que dicen que la educación debe ser una mercancía, están ganando la pelea. Están ganando la pelea y ellos están diciendo quiénes deben ser los que deben hablar de educación. Señalaron que hace un mes entregaron un petitorio al gobierno solicitando la reivindicación a los docentes en materias como el agobio laboral, solicitud de igualdad de salario por funciones, la inestabilidad laboral y el pago de la deuda histórica. Se habla de una deuda que es cuantiosa, donde los gobiernos de turno desde los años 90 a la fecha han esquivado, no han querido conversar, no han querido negociar, pero los profesores que les corresponde ese derecho han ido muriendo año a año. Es una deuda que se está persiguiendo por décadas. También se sumaron a esta movilización docentes de la comuna de Puchuncabí, quienes manifestaron su preocupación por los últimos hechos de contaminación ocurridos en la zona y cómo estos afectan a las comunidades escolares. Estamos muy preocupados por la situación profesional en la que estamos trabajando. Se han faltado a nuestros derechos, pero por sobre todo se han faltado a nuestros niños, porque este problema se acarrea desde hace años. El primer antecedente fue el traslado de la escuela a la greda, que fue posicionada unos metros más allá, donde ahora nuevamente tenemos la misma problemática medioambiental. Movilización que recorrió las calles de Valparaíso y que culminó sin incidentes en la plaza Salvador Allende. Con la presencia de José Massa, Premio Nacional de Ciencias Exactas, se realizó en Viña del Mar el encuentro y feria de educación y empresa Neoinnovatech, dirigido a alumnos de liceos técnicos profesionales. Motivar a los jóvenes a trabajar en el campo de la tecnología, acercándolos a empresas e instituciones vinculadas a este ámbito, fue el objetivo principal de Neoinnovatech, un seminario y feria laboral juvenil que se realizó la jornada de este día martes en el Hotel O'Higgins de Viña del Mar. A la actividad asistieron jóvenes y docentes de liceos técnicos, quienes además de ver proyectos de innovación tecnológica, pudieron asistir a una charla dictada por el astrónomo y Premio Nacional de Ciencias Exactas, doctor José Massa. Tenemos que tener jóvenes que estén pensando y que tengan el cerebro lo más activo posible, así que me parece que motivar a los chicos de la educación técnica, a mí por lo menos me produce un gran agrado y ojalá que lo haya logrado. El evento fue un punto de encuentro entre jóvenes desarrolladores emprendedores provenientes de liceos técnicos profesionales de la región y trabajadores del área, para compartir conocimientos y crear redes que permitan la creación de nuevas oportunidades laborales. Creo que los jóvenes de Chile están invitados y desafiados a transformar la realidad, y la realidad en todo ámbito, y claramente un ámbito que los afecta de manera directa es su futuro, que combine la vocación con su empleabilidad, y creo que eso es algo en donde los jóvenes tienen que ser protagonistas. Oportunidad de resaltar y fomentar la educación técnico profesional, y junto con ella, la posibilidad de promover la empleabilidad a través de la innovación entre los jóvenes. Fundamentalmente estamos nosotros, como gobierno, impulsando el desarrollo de la educación técnico profesional, porque vemos que es el gran impulso que requiere el país para desarrollarse. No solo estamos fomentando la empleabilidad de los jóvenes, sino que además estamos impulsando su innovación, sus proyectos de innovación. Hemos contado aquí con gran participación de jóvenes, que permiten además enfocarse en lo que es el desarrollo de las nuevas tecnologías. NeoInnovatech, iniciativa organizada por NeoChile, dio a conocer a los jóvenes innovaciones tecnológicas que no manejaban, para así potenciar en ellos el uso de la tecnología como facilitador de la inclusión laboral juvenil. Es interesante, estoy conociendo proyectos de distintas partes del país, que están muy buenos, interesantes, que ayudan a conocer cosas nuevas que uno no sabía antes. Una experiencia realmente, se puede decir, inolvidable, ya que no muchas personas tienen la oportunidad de lograr venir aquí y mostrar un producto que no todas las personas pueden lograr diseñar. Experiencia inolvidable para ellos, que sin duda se enriqueció aún más con una presencia particular que llamó la atención y causó curiosidad entre todos los asistentes. Son robots de servicio y robots educativos, ambos para tener una experiencia interactiva con las personas. El más grande, el blanco, está ahí. Sandbot es un robot que ayuda a las personas a comunicarse, a interactuar, por ejemplo, a nivel de las clínicas, en los centros de atención o en los colegios. La actividad contó con la asistencia de aproximadamente 200 alumnos y se enmarcó en el cierre de la Semana Técnico Profesional, además de ser una de las últimas iniciativas en relación al Mes de la Juventud. Yo Ahorro Hoy en Yo Ahorro queremos preguntarle lo siguiente. ¿Usted ha revisado su estado de cuenta previsional? ¿Sabe si le han estado pagando al día sus cotizaciones? Le invito a ver esta cápsula. ¿Quién paga mis cotizaciones previsionales? Hola, mi nombre es Diego, tengo 35 años y soy venezolano. Me gusta Chile. El frío, no tanto. Pero me han tratado súper bien. Las personas son súper simpáticas. Pero traen a mis hijos. Tengo tres. Dos niños de 15 y una bebé de 2 años. Llegué hace un año a Chile. Al principio, realicé trabajo por aquí, por allá. Nada formal. Pero ahora, tengo un contrato de verdad. Lo que me hace poner muy contento. Ya que pronto podré traerme mi familia de Venezuela. Todos los días hablamos por WhatsApp. Pero no es lo mismo. La más pequeña tiene dos años. Prácticamente no la he visto crecer. Cuando me vine de Venezuela, aún no caminaba. Es difícil venirse a otro país y dejar a la familia, a los amigos. Uno de mis compañeros de trabajo me dijo que ahora que estoy contratado, estoy en una FP. Y así podré juntar plata para cuando esté viejo y ya no trabaje. No sabía que siendo extranjero podía tener esto. Es súper bueno. También sé que es obligación de mi jefe pagar las cotizaciones mes a mes. Que es una plata que haga una cuenta individual. Que es una plata que descuentan de mi sueldo. Y que ahora no veo. Pero estar ahí para cuando sea viejo y así poder disfrutarla con mis señores. Todos los trabajadores dependientes deben afiliarse a una FP y cotizar para su futura pensión, independiente de su nacionalidad. Las cotizaciones las pagan los empleadores y lo hacen directamente en las AFP o en las instituciones financieras y cajas de compensación. Infórmate más en www.yoahorro.cl Esta es una iniciativa del Fondo para la Educación Previsional, FEP, financiada por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile. Chile lo hacemos todos. Subsecretaría de Previsión Social. Se fija usted, ve que importante es. Bueno, ahora, si bien su empleador, es decir, su jefe es quien debe pagar las cotizaciones, es su responsabilidad informarse y saber cómo está su cuenta, ya que si por A, B o C motivo su jefe no las ha pagado, debe iniciar de inmediato los trámites para regularizarlo y que a futuro eso no le afecte. Recuerden que para obtener más información sobre este y otros temas acerca de su sistema de pensiones, debe ingresar a www.yoahorro.cl Juan Fernando Acuña, director regional de Corfo, está con nosotros. ¿Cómo está, director? Muy bien, gracias. ¿Hace cuánto que no nos veíamos? Un mes aproximadamente. Lo bueno es que ahora, bueno, parece que la vez anterior también algo nos adelantó de fondos, de recursos, y esta es una muy buena oportunidad para refrescar la memoria y además porque el 7 de septiembre, queda poco ya, para que cierre el proceso de, bueno, este lunes estuvimos informándole a nuestros televidentes en una nota precisamente sobre las becas de programación de formación para la competitividad revisor de proyectos en BIM dirigido a profesionales y técnicos de la construcción. No se preocupe, hay otros fondos que seguramente van a ser más entendibles para usted. Cuéntenos de este en particular. Sí, yo quiero decir también que todo este nombre, programa de formación de la competitividad, es en Corfo Lenguaje, pero es una beca. Eso. Es una beca. Eso. Y estos los BIM son orientados a todos los sistemas de construcción. El BIM es un estándar internacional que va en el tema de construcción desde el diseño a la implementación. Entonces, esto permite un ahorro de costos. Por eso estuvo conmigo ahí también en el Ceremi de Obras Públicas. Así es. Porque permite una reducción de los costos en todo un protocolo, un procedimiento que le va a permitir a los interesados, están muy interesados y está orientado a todos los relacionados con el área de la construcción. Ingenieros civiles, constructores, arquitectos y técnicos también, técnicos de nivel superior. Ahí tenemos algunas imágenes de construcción con la cual vamos a apoyar la entrevista. Oiga, director, ¿de cuántas becas? Ya el proceso comenzó, obviamente. ¿Y hay cuántas becas? Hay 100 becas. En un principio, 100 becas. Esperamos que hay muchos interesados trataremos de conseguirnos más becas. Pero por hoy día hay 100 becas, de lo cual implica que el Corfo financia el 90%. Y la gente tiene que solo pagar el 10%, que como máximo va a ser 126 mil pesos. O sea, poco o casi nada. Exacto. Y queda con conocimientos de esta normativa internacional que va a ser exigida hacia adelante y que permite una buena planificación. Entonces, la idea es orientarlo al uso de esta herramienta. Bien. Como hay otros fondos, director, digamos que deben de postular en www.becascapitalhumano.cl. Perfecto. Sencillo. Está muy bien informado. Me lo aprendí rápidamente. Qué bueno. Voy a tener buena nota hoy día. Dentro de eso también está esta beca que es BIM y hay dos más que están en proceso dentro de los PFC, que son los FISMA y que los FISMA son... Están orientados específicamente... El FISMA es una ley de seguridad alimentaria de Estados Unidos. Entonces, toda nuestra gente que tiene que ver con el tema... ¿Agricultores? Sí, agricultores y productores y exportadores tienen que tener conocimiento de esto para aplicarle, para poder ingresar al mercado de Estados Unidos. Entonces, esta beca está orientada a la gente específicamente de esa zona o de esa área y es cómo enfrentar un conocimiento de esta nueva restricción, de esta nueva ley de seguridad alimentaria implementada por Estados Unidos. Entonces, en el fondo, la beca está orientada hacia eso. Esa es la FISMA. Y hay 50 becas. Exacto. Importante decirlo también. En la FISMA hay 50 becas. Exacto. Y después vamos en el marco del perfrutícola sustentable. ¿Qué es esto? Bueno, la idea es que en el marco del perfrutícola... Lo que pasa es que nosotros tenemos unos fondos que estamos pagando a todo un sistema del medio ambiente, o sea, del ecosistema frutícola y que está siendo financiado por Corfo. ¿Cómo potenciar toda su productividad? ¿Cómo buscar nuevos mercados? ¿Talleres de capacitación? En el marco de eso, esto es una complementación a eso, a los fondos de Corfo. Esa es una parte, digamos, que está orientada específicamente, principalmente está orientada a los productores de UEMESA. En el marco del perfrutícola, esto específicamente está orientado a los productores de UEMESA. Que en nuestra región hay bastante. Y que se van a encontrar en la próxima etapa, ¿cierto? Se van a encontrar en el próximo periodo de exportación con esta nueva ley en Estados Unidos y ellos van a tener que estar con conocimiento de esto y les va a facilitarles eso. Bien, hay otros programas en la región. Está el Prae y el PAI. Sí, y hay uno más en el tema de estas becas que es el apoyo a los productores cítricos, nogales y palta, orientado al tema de Marga, Marga y Quillota, de las provincias de Marga, Marga y Quillota. Así que también eso en las próximas semanas va a salir y pueden postular a este también. Ahora digamos que en Corfo.cl todos los interesados pueden encontrar allí mayores detalles por si algo se nos escapa. Y ahora, pasando a lo que tú decías, Carlos, en el marco de los convenios, que es cierto, de esta alianza que tiene Corfo con el gobierno regional, se nos liberaron este año ya los fondos para poder entrar al programa Apoyo al Entorno Emprendedor e Innovador. Esos son los PAEI. ¿Cuál es la idea de esto? Son cuatro convenios que firmó Corfo con el gobierno regional y que están orientados a favorecer el emprendimiento. Estos son grupos de personas que son capacitados especialmente, puede ser mujeres, estudiantes, puede ser focalizados, están orientados a poder capacitarlo para ser futuros emprendedores e innovadores. Esta es la idea de este programa que vamos en un par de semanas más a estar lanzando como Corfo. Considerando que el esfuerzo y el trabajo de los emprendedores es el motor de la economía de nuestro país para ser justos. Así es, digamos. Por lo tanto, es un importante apoyo. Es importante, sí. Especialmente porque consideramos en Corfo que el fortalecimiento del capital humano tiene directa relación con lo que es la competitividad y la productividad. O sea, no solo la empresa en cuanto a sus productos, sino que es súper importante el capital humano. Por eso toda esta beca y estos programas de Corfo, en esta vez que te estamos informando, tienen relación con lo que es el capital humano. Bueno, bien, nos queda más que el detalle contarle a nuestros televidentes que el PRAE 2018, ¿cuándo se van a conocer este primer listado de seleccionados? Sí, bueno, yo quería terminar el tema del PRAE. Y, digamos, finalmente, que está orientado principalmente a instituciones y que se van a favorecer alrededor de 18 a 20 grupos de personas que son orientados a esta capacidad de emprendimiento y que próximamente van a ser lanzados. Así que motivamos a todos atentos a organizarse, ya sea en algún liceo, en alguna organización o alguna fundación que quiera hacer esta coordinación. Bien. Y en el PRAE, en lenguaje sencillo, es el capital semilla. Ah, el capital semilla. Tere de manzana, ahí bien. Eso, pasa sencillando el Corfo. Ahí hay importantes recursos de apoyo. Bueno, el PRAE también son 25 millones que se le da a los emprendedores que tienen un nuevo proyecto de innovación, de emprendimiento. Estimamos que se va a beneficiar entre 18 a 20 proyectos. Y aquí, por ejemplo, tenemos aquí en la región, aquí en San Antonio, uno de los proyectos fue estos emprendedores que sacaron este enchufe inteligente, que se ganaron además el tercer puesto en la competencia internacional. Y que los tenemos ahora viviendo aquí en Viña y estamos en directa relación con ellos por otros temas. Pero está orientado a ese tipo de proyectos y que, como te digo, esto ya en tres semanas vamos a ver los resultados. En estos momentos están los profesionales de Corfo trabajando full en la selección de los proyectos. Que sigan así. Que sigan trabajando intensamente en Corfo. Especialmente queremos potenciar, orientar, digamos, el capital humano de nuestra región para que puedan emprender y pueda crecer nuestra región. Director, que les vaya muy bien y gracias por venir a contarnos estas novedades. Gracias a ti nuevamente por la invitación. Al contrario, pues. Gracias. Juan Fernando Acuña, director regional de Corfo, ha estado aquí con ustedes en el estudio y la entrevista. Garantizando una educación de calidad para estudiantes con discapacidad. Es el nombre de la Semana Internacional que el proyecto MUSE desarrollará hasta este viernes 31 de agosto en el Campus Miraflores de la Universidad Viña del Mar. Desde este 28 de agosto se está realizando la Semana Internacional del Proyecto MUSE en el Campus Miraflores de la Universidad de Viña del Mar. Proyecto financiado por la Unión Europea que busca crear prácticas inclusivas para estudiantes en situación de discapacidad en instituciones de educación superior en Chile, México, Argentina, Reino Unido, Italia, España y Grecia. Este convenio internacional que tenemos con universidades referentes en estos temas, tanto en la región como también en Europa, con las universidades que hemos ido trabajando, desarrollando, profundizando estos temas, tanto para desarrollar más conocimiento como para también hacer aplicaciones concretas que puedan tener impacto para nuestros estudiantes y toda la región. En la actividad, los representantes de más de 10 países discutirán sobre temas relevantes asociados a las características de inclusión en la educación superior, con la consigna garantizando una educación de calidad para estudiantes con discapacidad. Somos conscientes de que cuando un estudiante llega a la universidad es demasiado tarde para pretender determinados cambios. Entonces, a través de esta red, poder vincularnos más con los territorios y entre todos ir acercándonos al propósito final de la inclusión. La actividad finalizará este viernes 31 de agosto con la firma del convenio, que permitirá el trabajo en red de diferentes instituciones para que la inclusión educativa real esté cada día más cerca. El próximo viernes 5 de octubre, que da tiempo, por cierto, pero se lo adelantamos, se va a realizar el sorteo de la cuadragésima cuarta rifa del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso. Frente al edificio de la Dirección General de los Caballeros del Fuego, se realizó la ceremonia de lanzamiento de la versión número 44 de la rifa gigante del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso. La tradicional campaña está destinada a recaudar recursos que le permitan seguir realizando su voluntaria labor a favor de la comunidad con un boleto que tan solo costará mil pesos. Nosotros, sabedores, que tenemos una muy buena evaluación de parte de la ciudadanía en las diferentes encuestas que se han hecho, ahora esta encuesta se debe traducir y este posicionamiento del cuerpo se debe traducir en una ayuda de toda la ciudadanía para que, por favor, puedan comprar estos números de la rifa. La rifa gigante contará con más de un mes de venta en las calles y los cerros porteños para posteriormente realizar el sorteo el día viernes 5 de octubre de este año a las 19.30 horas en la Plaza Sotomayor de la Ciudad Puerto. Y como ya es costumbre, la iniciativa contará con la colaboración de la Asociación de Radiodifusores de Chile, quienes expresaron esperar que la gente retribuya el apoyo a bomberos. Lo hacemos gustosamente, llevamos muchos años, no 44 años que tiene el tiempo la rifa, pero yo creo a lo menos unos 25 años colaborando y esperamos que la comunidad efectivamente se comprometa y cumpla con retribuir de alguna manera el tremendo apoyo que nos da permanentemente bomberos en nuestra región y particularmente en Valparaíso. 250.000 boletos que tendrán doble numeración, es decir, doble opción de ganar alguno de los 20 grandes premios a sortear. Premios que van desde dos automóviles de cero kilómetros hasta televisores, notebooks, tablets, entre otros. Bien, comenzamos a concluir nuestra edición de noticias recordándole, como siempre, que nos puede visitar en www.quintavision.cl Ahí está toda nuestra programación, incluidas las noticias, por supuesto, actualizadas de la región. Están también los capítulos informativos de otras jornadas que los puede revisar. En las redes sociales estamos y le mostramos, ahí está nuestro fanpage, Quinta Visión Televisión. Puede ser parte de las informaciones, no lo dude, compartir las noticias, especialmente las que son de su interés, o contactarse con nuestro departamento de prensa. Queremos que no lo olvide y que además recorra ahí nuestro fanpage, Quinta Visión Televisión. Viene el informe del tiempo y los indicadores económicos. Como siempre, gracias en nombre de todo este equipo de técnicos y profesionales de nuestro departamento de prensa y la invitación es a que sigan con su canal Quinta Visión. Con el auspicio de PTR, díbelo hoy. Hemos presentado Quinta Visión Noticias. Te quiero grande, te quiero nuestro, te quiero amigo, te quiero en serio, te quiero amplio, te quiero cierto, te quiero cerca, te quiero nuevo. Ay, sí, así, te quiero así, querido puerto, futuro en calma, cara limpia, mirada clara, te quiero así, te quiero así, te quiero así.